Hola chicos, y vamos a jugar la parte 4 de Dudes de Juez en la vida real, como estoy yo, por eso digo que es la vida real. Ahora voy a abrir la puerta, porque no la puedo abrir, porque tengo la cámara agarrada. A ver, la cámara. ¿En serio? ¿Dónde? Chicos, como no saben, como no saben, es que hay unos hombres que les voy a hacer una broma. Veamos, miren, miren, ya una vez, veamos, cállese. No chicos, a usted no le diga, le digo al otro. Bueno, le voy a hacer una broma. Los tres niños, chicos, pero no le digan nada. Se fue. No sé, voy a tener una broma. Voy a poner el combo. Veamos si se va a apuntar. Veamos el... Chicos, suscríbanse en... Si les gustaron. Si, suscríbanse en... Chao.